Música Porque el proyecto de constitución que tenemos actualmente no fue escrito entre cuatro paredes como la constitución que nos rija actualmente. Hoy hablaremos con dos miembros de Duras, Disidencia Unida Reconstruyendo la Alianza Sexopolítica, quienes son Catar y Mura y Matibal Cortés, para hablar cómo ha sido la incidencia que hemos tenido en las disidencias sexogenéricas dentro del proceso constituyente. Catar y Mura es de Género Fluido, es médico de la Universidad de Concepción, máster en Estudios de Género del Instituto Interuniversitario de Estudios de Género de Barcelona, docente universitaria en salud pública y género desde 2017, dirigente estudiantil de la UD Conce, siendo parte de su centro de estudiantes, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la UD Conce, el primero. Además, vocal de género y sexualidad de la misma federación. Desde entonces, siempre presente en el activismo feminista y disidente, transitando entre distintas temáticas y enfoques y entre ellas la educación no sexista, el aborto y derechos sexuales y reproductivos y salud LGBT, actualmente activando en Duras y en el Departamento de Género y Salud del Colegio Médico. Matibal Cortés es asesora legislativa y de la diputada Emilia Schneider Videla por el Distrito 10. Fue encargado desde la Oficina de Diversidad y No Discriminación de la Comuna de Ñuñoa. Es activista de género fluide, socio de OTD, donde fue asesora jurídica de la Unidad de Legislación y Políticas Públicas y donde se sigue desafiando desde ese cargo actualmente. Desde allí, insinuó en la actual Ley 21.120 de Identidad de Género y en la reforma de la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, en protocolos sobre personas trans en el Sename y Gendarmería, entre otras políticas públicas. Ha realizado charlas y capacitaciones a universidades públicas y privadas, Servicios de Salud Metropolitano Central, Gendarmería de Chile, entre otras. Es expositores de invitados del Diplomado de Derechos Humanos y No Discriminación y Políticas Públicas de la Fundación Henry Lunante y también del curso de Formación General Semestral Diversidades Sexuales y de Género de la Universidad de Chile. Además, es egresada de la Facultad de Derecho de la misma universidad, siendo ayudante de investigación en su Centro de Derechos Humanos. Duras tiene el significado de hacer disidencias unidas reconstruyendo alegras sexopolíticas, que es una agrupación que convoca a más de 20 organizaciones de la disidencia sexogenérica, junto a activistas autoconvocadas para levantar las manos de modo coordinado para emplear nuestras fuerzas y capacidades al servicio de un mejor Chile. Todas en Duras hemos tenido que dar una dura lucha en diversas instancias, como por ejemplo en la Congresión Constituyente, para incidir y lograr la dignidad que necesitamos las personas de la disidencia. ¿Cómo están, chiques? Bienvenides. ¡Bien! Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno. Les agradezco mucho la presencia de ustedes, porque estamos haciendo un programa para llegar a nuestras comunidades y también informarles de lo que ha sido el proceso constituyente y cómo también lo hemos llevado desde el activismo. Entonces, es súper importante contar con su presencia en este espacio y les agradezco también la posibilidad de estar acá. Así que, Mativali y Dono, dentro de este contexto del proceso constituyente que estamos viviendo, se ha hecho incidencia desde la disidencia dentro del grupo de Duras. ¿Tú qué nos podrías comentar? ¿Cómo surge Duras y para qué? Bueno, Duras surge a partir de una convocatoria que hicimos durante el mes de junio del año 2021, hace un año ya, justo como es fecha parecida a esta, una convocatoria que se más vivía a correo electrónico, una base de correos que teníamos, armamos entre Contaza Valdés, Emila Snyder, ambas en ese entonces recién habían sido candidata convencionales, junto también a Rodríguez Mallea, también había sido candidate, y por otro lado estaba la Tatiana Rojas, directora de MUNS, también fue candidata a Concejal o el Partido Comunista en la Comunidad de Santiago. Y bueno, ¿quién les habla? Mativali, armamos esta base de datos, mandamos correo electrónico y convocamos a una reunión antes de la reunión que también estaban convocando la red disidente, en ese entonces compuesta por ocho convencionales. y creíamos que era importante que la organización tuviera una conversación previa, porque lo que nos preocupaba, especialmente de OTD, era que las lógicas de la convención, que no había entrado en funcionamiento todavía, fueran parecidas a las de un congreso, un congreso punto cero, no queríamos que fuera un congreso punto cero, queríamos que hubiera una relación más directa con la ciudadanía, que de alguna forma pudiéramos insumar con contenidos, desde, construidos desde la participación ciudadana, en lo que en definitiva quedó escrito en el borrador y en la constitución, creo que así fue en definitiva. Y la primera reunión se hizo un día 27 de junio, creo que eso fue un día domingo, porque creo que el día 28 de junio del año pasado cayó día lunes, y ese fue, fueron dos asambleas seguidas, el día domingo, el día lunes, el día domingo fue más larga, y se hizo un acta gigantesca donde todas las organizaciones, como no sé, 100 personas, y era mucho contenido, fue como una especie de cabildo, gran cabildo, bonito, como experiencia virtual. Y al día siguiente se hace esta reunión con los convencionales, que era más ordenada, teníamos que hablar dos minutos por organización, así que así como surgió Dura. Después ya se hizo el grupo WhatsApp, y con eso ya empezamos a decidir directamente. Excelente, ha sido una instancia, creo yo, la más importante dentro de nuestra historia, dentro de las disidencias, para poder hacer algún tipo de incidencia política, entonces ha sido un proceso, creo que muy importante para nuestras comunidades. Katari, por tu lado, ¿qué potencial has visto en Dura, el tiempo que ya ha llevado funcionando? Bueno, el potencial yo creo que partiendo por el contexto que nos entrega Matibal, es todo, al menos cuando empezamos, ¿no? En el sentido de que nunca antes en Chile había habido una coordinación o una articulación de organizaciones de diversidades y disidencias sexuales y de género tan grande como esta. Yo creo que todos sabemos, o al menos quienes hemos estado en estos activismos, que es sumamente difícil coordinarnos, ¿no? Hay muchas diferencias, de pronto, y a veces no solo diferencias, sino que dificultades propias del activismo, cuando son las personas que viven desde los márgenes en distintos sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un proceso súper bonito en ese sentido, de darnos cuenta de las potencialidades que tenemos como diversidades y disidencias para articularnos, no solamente para coordinar una marcha, no solamente para ayudarnos entre nosotros, como el apoyo mutuo que es necesario precisamente cuando no hay respuesta a nuestras demandas, a la precarización de nuestras vidas, sino que también para interpelar a la institucionalidad, y no solamente interpelarla, sino también incidir dentro de ella, que yo creo que ha sido algo complejo para las disidencias especialmente, que a lo mejor tenemos una relación un poco más distante o más conflictiva con esta institucionalidad, pero que ahora nos hemos, de alguna manera, dado cuenta que podemos incidir dentro de ella, que podemos hacer apuestas también políticas, sin renunciar a la radicalidad con la que queremos transformar la realidad, ¿cierto? Pero tampoco renunciando a la posibilidad de incidir y de cambiar nuestra realidad concreta en el día a día, y que es lo que nos ha permitido también nuestra incidencia dentro de la construcción constituyente. Matibal, ¿tú cuál crees que ha sido la lucha más grande que ha llevado Duras dentro del proceso constituyente? Bueno, creo que como decía Katari, la primera gran lucha fue constituirse, o sea, no había otra articulación que tuviera raíz territorial, no solamente en las grandes ciudades, sino que también en los lugares, hay compañera activista que están desde muy lejos conectadas en el WhatsApp, pero una vez saqué a eso, y por eso también yo tengo esta idea que ojalá una vez que se aprueba una constitución pueda surgir una articulación más permanente en virtud de lo que viene a hacer en Honduras, ¿no? Yo creo que eso, hay espacio para poder mantener eso. Pero ¿puedo constituirse? Yo creo que los dos temas de contenido que fueron complejos fue primero algo que perdimos, que fue el hecho de que dentro de la norma acerca de familias, que da fue el hecho de que muchas veces el concepto tradicional de familia ha sido un concepto hostil a la identidad de género o a la habitación. Esa es la sexo afectiva que se expresa por parte de la disidencia, las diversidades durante su niñez o durante su juventud. Entonces, considerando que son espacios donde normalmente se reciben violencias afectivas, muy similares al concepto tradicional de familia, y que se dan no vinculados con las otras cosas. No me refiero solamente a relaciones sexo afectivas, sino que también, por ejemplo, a relaciones de cuidado, sobre todo. Creo que ahí las trabajadoras sexuales históricamente han buscado comunidades para construir comunidades, para poder apañarse entre ellas. Yo creo que también ahora, más recientemente, la cultura de las causes, la escena ballroom también ha construido clóficas similares que es muy admirable por el potencial cultural y artístico, incluso que en el caso de las causes tienen. El segundo elemento de contenido creo que fue muy difícil, fue la resistencia que tuvo el concepto de no sometimiento de la inclusión dentro del derecho y la igualdad y no discriminación. Dado que el concepto de no sometimiento, precisamente lo que hace es reconocer con una desigualdad estructural, una discriminación estructural sobre grupos que han sido históricamente oprimidos o excluidos. Creo que el que haya quedado al final fue bastante prohibido. Y ya para cerrar, yo creo que, más que una lucha grande, creo que lo que pasó con la iniciativa popular constituyente dio cuenta del potencial que tienen las disidencias de la diversidad sexo genérica cuando trabajan juntos. Yo creo que el hecho de que hayamos logrado meter nuestras redes y articular constituyentes fue tremendo logro. Así que toda esa yo creo que ha sido lucha de las cuales van a quedar resistentes a lo que viene de la manera. Katari, tú, por el lado del trabajo en duraje, ¿cuáles crees que son las garantías que hemos logrado en las disidencias dentro de la nueva constitución? Bueno, lo primero es decir que garantías no hemos logrado ninguna todavía. Todo nuestro trabajo de más de 50 organizaciones todos estos meses, cuatro iniciativas de las que fuimos autores y que defendimos hasta el final dentro de la convención y muchas otras que respaldamos y que nos sirven, digamos, que nos protegen como diversidades y disidencias, no están ganadas mientras no gané la prueba. Y eso yo creo que es la primera que se puede dar por sabido, ¿no? Pero es lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de las garantías que hemos ganado, porque la verdad es que todavía no hemos ganado ninguno. Ahora bien, dentro de lo que Duras propuso, que no es lo único, por cierto, que nos beneficia o que nos protege de alguna manera, está, como ya había mencionado Matibal antes, el reconocimiento de familias diversas, no de comunidades, eso quedó fuera, pero sí de familias diversas en el sentido de que se van a reconocer a las familias no solamente en función de su, o más bien, no solamente, sino que con independencia a los lazos filiativos y consanguíneos, ¿sí? Que eso es una gran lucha que se viene dando hace muchos años, ¿cierto? Y que es una garantía constitucional que ya está en el borrador de la nueva constitución. Otra de las iniciativas que ganamos a través de las iniciativas populares es el derecho a la identidad, y que felizmente se mantuvo como tal, ¿cierto?, hasta el final del proceso, al menos con las categorías de características sexuales, nombre, orientaciones sexoafectivas, identidades y expresiones de género, que es tremendamente importante, especialmente, por supuesto, para las personas trans y no binarias que tanto hemos luchado por nuestro derecho a la identidad. También, el derecho a la igualdad, no discriminación y no sometimiento, ahí no me detendré mucho más, porque Matibal ya lo comentó. Y en cuarto lugar, una que no sacamos como iniciativa popular, pero que sí impulsamos desde dentro de la convención, que tiene que ver con nuestra participación dentro de la democracia, como grupos históricamente excluidos, oprimidos o de especial protección, ahí habían distintas nomenclaturas, pero que fue una iniciativa que impulsamos desde la Comisión de Sistema Político en conjunto con convencionales feministas, y que en el fondo obliga al Estado a proteger y a impulsar la participación dentro de la democracia de grupos históricamente excluidos. Ahí nos salimos nombrados explícitamente, porque nuestra intención con esa norma era que no solamente nos beneficiara a nosotros, sino a todos los grupos que han sido excluidos de la participación democrática y de la vida política también del país. Hay otras iniciativas, por cierto, que también nos benefician, pero no las voy a comentar por tiempo. Excelente, como dices tú, es súper importante que estas garantías, en el fondo las logremos a través de la campaña que tenemos que hacer ahora por el acruego, para que queden plasmadas finalmente en la nueva Carta Magna. Y de esa forma también podemos tener un reconocimiento efectivo de nuestros derechos por parte del Estado y que efectivamente sea un Estado garante de derechos que reconozca nuestras identidades y proteja nuestros derechos. Matibal, quisiera preguntarte, ¿cómo podemos hacer frente a las opiniones diversas que hay actualmente en el proceso constituyente, que llaman a votar del otro lado? Yo creo que es importante inspirarles con el cambio histórico, que significa tener una constitución redactada por la ciudadanía. Es algo que los países que tienen una cultura democrática, digamos, admirable, lo tienen. Entonces, en ese sentido, creo que innovaciones como la paridad, innovaciones como el reconocimiento de las disidencias, las diversidades, no solamente diversidades efectivas, sexogenéricas, sino que también diversidad cultural, el reconocimiento de las primeras naciones, que va más allá solamente de mencionarlas, sino que, derechamente, reconocerles su propio sistema de justicia astral, etcétera, creo que es relevante para poder avanzar hacia un nuevo Chile que tiene un nuevo trato interno. Siento que todo el impacto que produjo la explosión de la revuelta, del estallido, creo que ha generado una polarización que reviene muchos traumas, especialmente en generaciones mayores, en quienes vivieron en la dictadura, en quienes conocieron a personas que fueron torturadas. Llego a la siguiente conexión. Muchos de nosotros, en las disidencias sexuales de género, quizás conocimos a personas que también han fallecido, quizás no necesariamente por acción de agentes del Estado, aunque sea habido, pero no sistemáticamente como en la dictadura respecto a grandes cantidades de la población, sino que respecto a cualquier persona que nos discrimina porque no le gusta cómo nos vestimos, porque no le gustan nuestros proyectos de vida, conocemos, bueno, Daniel Samudio, Nicol Saavedra, fueron torturadas y asesinadas. Entonces, nosotros también hemos vivido estos miedos constantemente y creo que para nosotros, pero para todos, esto es una forma de conseguir una verdadera paz social, es reducir la violencia, erradicar toda la forma de violencia y discriminación. Entonces, creo que en verdad esto es un trabajo por consagrar el Estado de Derecho y a quienes también les importa profundamente también económicamente. Hay que desdramatizar el cambio, que es muy necesario. Entonces, yo creo que eso, inspirarles con esto, yo creo que es una forma de enfrentar esas opiniones adversas. Porque creo que las cosas que van a salir van a ser seguramente observar el mundo internacional, porque yo creo que los países también están ayudando porque son sus movimientos feministas, porque siempre consideran la paridad de nivel constitucional, entonces van a estar viendo cómo funciona acá. Así que podemos hacer esto juntos. Katari, yo quisiera preguntarte, ¿qué incidencia han tenido las organizaciones de la sociedad civil en la redacción de la nueva carta magna? Bueno, algo que valoramos muchísimo de las diversidades y incidencias, y no solamente, es que muchos grupos y el pueblo organizado en general tuvo la oportunidad de participar en este proceso constituyente, más allá de muchas desconfianzas legítimas, por cierto, que muchos grupos han tenido históricamente sobre la institucionalidad, precisamente por no haberles incluido o haberles excluido sistemáticamente de ella. En este sentido, y aprovecho de complementar mi respuesta anterior, las diversidades y incidencias no solamente tuvimos incidencia a través de las iniciativas populares de norma, que fue lo más llamativo por el tema de la recolección de firmas, que fue muy masivo, sino también ya desde la primera etapa de audiencias públicas, donde se tomó la estrategia de que las distintas organizaciones que conforman la articulación de Duras pudieron ser parte de las audiencias públicas para plantear aquí puntos que eran importantes, hubo incidencia en el reglamento de la Convención Constitucional también, por ejemplo, en relación a la paridad de género dentro de ella. Y después de haber ganado o de haber juntado las firmas de las iniciativas populares de norma, también fuimos parte, no solamente defendiéndolas en lo formal y quizás en lo más informal también, tratando de que se respetaran aquellos puntos más importantes de nuestras redacciones, sino que también en otras normas que eran tremendamente relevantes para nosotros y que tuvimos la oportunidad de ser parte de la discusión también. Ejemplo de ello son las normas de democracia paritaria, por cierto, muy comentada, en la que tuvimos que dar la pelea respecto de que esta norma no reproduciera y por lo tanto también de alguna manera constitucionalizara y consagrara el binarismo de género como base de la sociedad. Entonces era muy importante que a un nivel incluso de la paridad como principio, que se ha planteado a lo largo del texto constitucional, esta no fuera pensada desde hombres y mujeres, es decir, reproduciendo el binarismo de género, sino que incluyera a diversidades y disidencias de género, particularmente nuestra idea era que señalara explícitamente a personas trans y no binarias. Entendemos que en el texto final es probablemente que quede un poco diferente, pero sin duda era muy importante para nosotros que estuviéramos dentro de la paridad. También en las iniciativas o en las normas más bien de vida libre de violencia, donde también se consagra y se reconoce que las diversidades y disidencias hemos sido sujetos históricamente violentados a partir de esta noción de género, la educación sexual integral, los derechos sexuales y reproductivos, entre otras varias normas que algunas veces aluden directamente a nuestra población, otras veces tiene que ver más con la protección de las categorías, pero hemos tenido la oportunidad de incidir en todo el proceso durante todas las etapas, y eso de alguna manera representa o asegura de qué manera este proceso también es representativo de las diversidades y disidencias sexuales y de género como movimiento social y político. Y claro, así como dices tú, esta participación que hemos tenido en las organizaciones de la sociedad civil le ha dado legitimidad al proceso y eso es lo que lo hace muy diferente a cualquier proceso constitucional que hemos tenido en nuestra historia. Entonces, por eso es muy importante también que la gente apruebe esta constitución que finalmente va a ir en pos de los derechos sociales. Les agradezco mucho haber asistido a nuestro programa y quisiera dejarles también una palabra de cierre para que nos comenten qué es lo que les ha parecido este proceso y qué es lo que esperan hacia el futuro. Matibal, partimos contigo. Bueno, quiero partir como reforzando esto de que siento que es interesante como por el lugar que ocupamos como el movimiento de las disidencias sexuales y genéricas dentro de los comunismos, los comunismos disidentes, el hecho de que mientras reconocemos la importancia y la variedad como un cambio histórico, al mismo tiempo logramos evitar la constitucionalización del minorismo en el género como aplicada. Creo que eso es tremenda orientación y lina política para lo que se tiene dentro del reconocimiento de nuestro movimiento como sujetas políticas, valpes, como otros movimientos sociales que han tenido esos procesos de incidencia directa a nivel institucional, legal, en este caso constitucional. Y creo que es importante porque cuando buscamos referencias en constituciones de otros países, en compilados jurídicos que ha hecho INGA, por ejemplo, no encontramos tantas normas. Entonces, en el caso que cuando aprobemos esta constitucional, el 2004 de septiembre, se va a convertir en la constitución seguramente con mayor incidencia feminista y también con mayor incidencia con la transnobinaria del mundo. Y esto yo creo que puede dar un paso para el desarrollo cultural, político y institucional y de Chile como un estado de derecho plurinacional, etc. Ahora, creo que en ese reconocimiento como movimiento social que se reconoce como sujetos políticos válidos, creo que permite también empezar a mirar lo que se viene ahora en adelante, que en el corto plazo tenemos ahora encima la votación del proyecto de ley que es tan importante para prevenir la discriminación en las escuelas, que en cierta forma es un anticipo de lo que se viene ahora. No hay que avanzar en la educación sexo-afectiva integral que esperamos que se empiece a mover lo antes posible, pero al mismo tiempo puede esta ley completar el mandato legal constitucional de que exista una forma de garantizar y que siente derecho de la educación sexo-afectiva que es un derecho humano o un derecho reconocido a un derecho internacional, pero esta va a ser la forma de completar. Y sin duda lo que tenemos en alguna forma como objetivo organizaciones para terminar con las barreras de la educación a nivel laboral es el público laboral trans otra vez con medidas claras de nivelación de estudios para personas trans que han sido excluidas de las escuelas desde la primera infancia, precisamente considerando que la decepción escolar y el suicidio o la detección es en época escolar uno de los problemas más graves de la comunidad trans-escolinaria y hay estudios que así lo indican. Entonces, en ese sentido, creo que este es el inicio de una serie de políticas necesarias que espero que a futuro puedan ser coordinadas en esa incidencia con organizaciones, con la ciudadanía a través de la institucionalidad sobre personas LGBT, es algo que se viene diciendo desde que antes de los 90, desde antes de la aprobación de la ley antifuninación Argentina, o Linaia y también Argentina o el sistema europeo donde esto también se ha tomado como un tema de derechos humanos que es lo que es, que eso significa una transformación respecto a la comprensión de las poblaciones de los estudios de Cuba en nuestro país. Así que, con esto cerraría y agradecer la invitación que me encanta hablar con usted, Ignacia, Lupe Stein, Staff y Katari que estuvo siempre muy divertida en nuestras conversaciones durante nuestras ciencias. Gracias. Muchas gracias, muchas cosas quisiera decir. Lo primero es que me gustaría reconocer el aporte histórico que ha hecho duras respecto de nuestra propia comunidad, de nuestras propias luchas. Yo creo que tenemos que felicitarnos por el nivel de articulación que hemos tenido, pero también tenemos que tener en cuenta que todo este trabajo que ha sido colectivo, que ha sido de gente en las calles recolectando firmas, que ha sido gente trabajando en las iniciativas propiamente tal, gente incidiendo dentro de la convención. Todo no va a servirte mucho en términos concretos si es que no gana el apruebo. Entonces, lo primero que quisiera decir es, bueno, que para que esto tenga sentido, más allá del ejercicio histórico de participación, tenemos que movilizarnos de forma masiva. Aquí ya no sirve confiar solamente en algunas personas, tenemos que todo exponer de nuestra parte, movilizarnos en las campañas, hacernos parte de los comandos, levantar comandos, para que podamos tener una nueva constitución el 4 de septiembre o aprobar el que sea así. Pero esto es solamente el punto de partida y ahí me tomo de lo que dice Matival respecto de las tantas luchas que nos van a quedar por dar y que de alguna manera nuestra presencia y nuestro reconocimiento como sujetos políticos, como diversidades y disidencias sexuales y de género dentro del texto constitucional, implica también una responsabilidad y no solamente van a gloriarnos de que estamos, de que participamos, sino que tenemos que seguir haciéndolo porque hay muchos, a ver, no podemos pensar en ejercer nuestros derechos y no tener que defenderlos al mismo tiempo. Esto no es una cuestión progresiva en la que cada vez nos va a asustar menos, yo creo que la campaña del rechazo y lo que hemos vivido en los últimos años ha sido claro en cómo en la medida que nosotros avanzamos también hay personas y hay grupos de la población que no están contentos con que nosotros tengamos más derechos, que quisieran que no los tuviéramos, que nos quisieran incluso muertos, muertas, muertes. Entonces, creo que es súper importante que tomemos con responsabilidad este desafío histórico no solamente respecto de la nueva constitución, sino de los caminos que se abren a partir de ella para que sigamos luchando por nuestros derechos y por una vida digna para las diversidades y disidencias en nuestro país y ojalá que sirva como ejemplo también para el resto del mundo. Claro, es el puntapié inicial al fondo para cambiar las vías de las residencias porque la violencia sigue estando presente y lamentablemente tenemos que seguir trabajando en ello. Así que es muy importante también que la gente apruebe y que podamos reconocer nuestros derechos y también y a llegarnos a establecer como parte de la sociedad que merece el reconocimiento. Chiqui, les agradezco mucho, mucho que hayan asistido a esta instancia y espero verles en las instancias de campaña así que eso les mando un beso, un beso enorme y un abrazo. Gracias por la invitación y la conversa. Muchas, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos.